No cago aquí en esta tabla, de hecho no cago, no cago, no cago, muy bien, no cago ni yo Hello, Dios mío, tengo la cara que se me cae a trozos, os he contado alguna vez lo de mi dermatitis, en fin ¿Qué tal? Hoy vengo a hablar de algo que le he estado dando vueltas y a raíz de que se ve que de aquí poco va a haber una quedada de no sé quién en Barcelona Y me han dicho, ¿Vas? ¿Vienes a la quedada? Y yo he dicho, no, y entonces me he puesto a pensar sobre el tema de las quedadas y tal Y os voy a hablar un poco, me voy a sincerar con vosotros del tema Pues, oh Dios mío, vaya, no os voy a decir lo mismo que todos los youtubers del mundo, mundial Sí, me encantan las quedadas, me encanta ir a las quedadas, conoceros a todos, hacerme fotos con vosotros, abrazaros, me encanta, os quiero mucho No me malinterpretéis, tampoco voy a decir lo contrario, pero no me gustan las quedadas, no me gustan Y si me lleváis siguiendo un tiempo y habéis visto según qué vídeos míos, entenderéis que no me gustan por lo mismo que en general Tengo muchos problemas de socializar De estar en sitios, eh... bueno, hoy no sé hablar De... sí, bueno, de estar en situaciones sociales Se me da muy mal las situaciones sociales Se me da muy mal socializar Soy una persona extremadamente tímida, extremadamente vergonzosa Extremadamente... con ansiedad social Y extremadamente que yo tener una persona delante mío es posiblemente lo que más miedo me da en esta vida Cuando es lo más normal y cotidiano del mundo Es principalmente por lo que no me gustan las quedadas Porque son una aglomeración de mucha gente Y odio las aglomeraciones de mucha gente Odio estar con mucha gente No, no puedo, no puedo No sé estar con mucha gente Odio los grupos grandes Y una quedada es un gran grupo de gente En el que uno tras otro me venís a saludar, me venís a hablar No me malinterpretéis Me encanta poneros cara, me encanta escucharos la voz Me encanta... El hecho de conoceros Sí que me gusta Porque es como... no sois un número, sois personas Y wow, ¿sabes? sois personas Me decís cosas bonitas Pero el problema es que aunque racionalmente eso me guste No puedo evitar que automáticamente Sean situaciones incómodas En las que me siento incómodo Y que no me gustan Pero no por ser vosotros Sino por ser... Porque me pasa con todas las personas Y eso se incrementa Si... Son mucha gente ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces por eso en general Cuando me decís ¿Has estado en mi ciudad? En tal ciudad Y no has hecho una quedada Ven a no sé dónde y haz una quedada Haz una quedada en Barcelona Haz quedada, quedada, quedada Por eso nunca hago caso de eso O cuando hay quedadas Nunca voy Casi nunca Sí que a veces sí Casi nunca voy Pues es eso Básicamente Soy yo y mis problemas sociales Que de hecho yo creo que cada día van a peor O sea, en serio Creo que cada día Voy a peor en ese sentido Pero bueno Y mira, os voy a confesar realmente O sea, hice una quedada una vez Una vez organizé He ido a varias quedadas En su tiempo, al principio Cuando era joven e inocente Y sabéis qué Es que las quedadas en las que he estado en mi vida Nunca realmente creo que puedo decir Que me lo he pasado bien Porque siempre he tenido Esa cosa Es que no sé cómo llamarlo Cosa antisocial Llámalo como quieras Que me impide disfrutar De ese tipo de cosas ¿Sabéis cuándo me lo pasaba bien? Hace años No hace muchos años Cuando iba a quedadas Y no me conocía casi nadie Por lo tanto Yo estaba ahí con mi grupo de amigos Y no hablaba En realidad estaba en el sitio Donde estaba toda la gente Pero no hablaba con nadie Solo estaba con mi grupo de amigos Entonces Realmente era como Estar en un sitio social Sin socializar Que eso lo hago yo mucho Voy a sitios Eventos sociales X de X tipo Fiestas de amigos No sé qué Mil tipos de eventos sociales Que pueda haber Que si voy Si voy solo Pues me quedaré solo Y si voy con un grupo de amigos No saldré de ese grupo de amigos Entonces dices Estás en un sitio social Pero no socializas en ese sitio Pues ese soy yo Amigos ¿Qué tal? Pero bueno Sí Era un poco Simplemente Un poco una Por la gente Que a veces se pregunta ¿Por qué no haces quedadas? Nunca haces quedadas Eres un borde Quizá Soy un poco borde Pero mi bordería Que Yo no me lo digo Me lo dice la gente Me lo decís vosotros De hecho Nadie en mi vida real Me dice que soy borde Sois vosotros Quien me dice que soy borde Quizá es un mecanismo De defensa Para Para luchar Contra Lo social No sé Así que realmente Cuando Una persona Veis que no está cómoda En una situación social Quizá no es que se aborde Quizá es que tiene Verdaderos problemas Al menos Es mi caso Así que Nada Solo Quería charlar un rato Sobre esto Porque le he estado dando vueltas Y digo Pues ellos me dicen Que haga quedadas ¿Por qué no hago quedadas? De todas formas Si me veis por la calle O por lo que sea Siempre saludadme No penséis Que me vais a molestar A ver Depende de la situación ¿Vale? Porque si estoy yo comiendo En plan Estoy en un ambiente Íntimo Y Ahí quizá sí Pero si simplemente Estoy andando por la calle No penséis que me vais a molestar ¿Eh? Pero Es por lo que no me gusta Estar en En grupos sociales De gente muy amplios Como viene siendo una quedada Por eso no voy Casi nunca O no hago nunca Y ya está Eso es un poco Lo que quería Charlar hoy Y nos vemos Mañana Paz y gatos Y siempre Siempre tendremos el internet Que así yo estoy solo ¿Eh? No tengo absolutamente a nadie Y así puedo sentirme cómodo Mi vida es triste En realidad Que bien Paz y gatos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!